¡Hola! ¿Qué tal, maquetes? ¿Cómo estáis? Hola, bienvenida una vez más aquí a Planeta Fido Play y vamos a avanzar un poco más en esta serie ya sabéis, estamos construyendo dos megaciudades aquí en año 1800 y vamos a continuar un poco más del anterior capítulo, ya sabéis que estábamos haciendo una misión que tenemos por aquí, exactamente, era de esta señorita, de Lady Margaret que ya sabéis que perdimos nuestro buque insignia pero recompramos uno otro nuevo, a Archival Blake y pues me he traído el barco que teníamos a lo que es el nuevo mundo para poder recoger este testigo y poderlo entregar aquí al barco de Lady Margaret y a ver si nos da esta recompensa efectivamente, pues podemos cumplir la misión y nos ofrecen exactamente de 13.000 monedas más 7 puntos de lo que es de diplomacia eso sí, los ítems que había dejado pues aquí en el barco que nos estuvieron hundiendo pues no estaba tiempo a recuperarlos lástima porque teníamos pues algún par de ítems bastante interesantes para los barcos pero bueno, vale no lo hemos podido hacer bien, hoy tocaría bueno, la raíz de ofrecer materiales para fundar un puesto comercial como tenemos aquí cerca del barco pues vamos a aceptarlos y que nos dé estos bienes madera ladrillos y nos da voy a hacer una cosa voy a quitar los ladrillos porque creo que lo que necesitamos no son ladrillos sino que son hierro vale, hierro déjame colocar esto este puerto de momento lo colocamos aquí y ahora lo colocaremos en otro sitio porque ya tenemos estos 108 de influencia que nos pedían nos pedían 103 tengo 108 es decir que ya puedo colocar el puesto comercial vale, me dejas colocarlo por favor ahí lo tengo y de esta forma recojo estos ladrillos y ahora en el capítulo de hoy lo que ha demostrado pues marcar un poco la estructura de cómo va a ser esta ciudad aquí en el cabo de Tlelaunay la reina está preparada para asentar las bases de una nueva ciudad en Cascara Cascara Coronada pues efectivamente aquí vamos a empezar a hacer pues a asentar hoy las bases Carlenor pues está no muy contento perdemos 3 de reputación no pasa nada vale y en esta lo que os digo en esta gran isla pues aquí vamos a hacer esta segunda ciudad megaciudad que quería hacer lo primero que haremos será coger este puerto y lo voy a cambiar porque el puerto principal lo vamos a colocar más o menos pues en esta parte de aquí vale aquí es donde tendremos nuestro puerto estaba mirando que más o menos esté centrado más o menos quizá quizá un poco más al lado y luego veréis el por qué pero bueno yo creo que más o menos este puede ser un buen lugar déjame coger el barco vale lo vamos a traer hacia esta parte de aquí y ahora meteremos bueno empezaremos con el tema de que la reina nos va a dar bastantes misiones en esta región la reina quiere que contratar los servicios de un cazatesoros vale pues lo haremos como no me dan tiempo para ello son misiones que no tenemos que correr pues de momento las dejaremos y ya las iremos haciendo venga mientras viene el barco que está o tiene que estar en camino vamos a empezar a montar la estructura de cómo va a ser esta gran ciudad vale hoy vamos a construir poco pero alguna cosa sí que construiremos empezaremos haciendo dos cosas una van a poner como una especie de pues de rambla principal vale de calle principal en el cual dejaremos un espacio en medio y será la medida del almacén dejaremos todo esto en medio de espacio porque va a ser como una especie de avenida en el cual en esta avenida pues seguramente en un futuro pasará la vía del tren de momento lo dejaremos porque de esta forma ya sabemos que aquí en medio no podemos construir nada luego aparte de esto que va a ir de un lado a otro de la isla vale va a poner todo de un lado recto hasta el final pero que nos quede cuadrado esto que no quiero dejarlo pues torcido ni nada pondremos como una gran avenida y esto va a ser inmovible en nuestra ciudad pero aparte de esto haremos como una especie de cruce en el cual haremos como una doble avenida que esta doble avenida va a cruzar la ciudad una pues de norte a sur y la otra pues de este a oeste o de oeste a este vale esto sería una parte va a ser no de norte a sur será como una especie de cruz porque fijaros que el norte está pues en esta parte de arriba vale y nos va a quedar como una especie de cruz pero bueno la idea es esta vale luego en esta parte de aquí abajo cogiendo más o menos más o menos la mitad aunque tenemos este río que nos va a molestar un poco pero más o menos cogiendo yo creo que a partir más o menos creo que de por aquí podría ser voy a poner un punto medio y a ver como queda todo esto a ver déjame meter de momento este punto hasta aquí aquí nos queda todo este hueco y aquí tenemos todo este hueco vale yo creo que si queda bastante bien dividido vale me parece bien este hueco como lo hemos puesto y aparte de esto tenemos que mirar cuánto espacio tenemos aquí en medio porque haremos exactamente lo mismo tenemos pues uno dos tres cuatro cinco tres cinco vale uno dos tres cuatro cinco pues haremos lo mismo uno dos tres cuatro cinco y aquí lo que es esta pues esta carretera cuidado que se me ha ido se me ha ido uno dos tres cuatro cinco y la carretera vale ahí sí que la tenemos y esto nos va a quedar todo bien cuadrado de esta forma forma y va a quedar como una doble vía doble digamos rambla que va a cruzar pues el la ciudad de un lado a otro vale y también de esta forma vale hacia la parte de arriba exactamente igual aparte de esto ya iremos poniendo más calles pero me interesa que estas este cruce principal de la ciudad vale que esté muy remarcado y veréis que la parte central no colocaremos ningún tipo de edificio vale la idea es colocar pues por ejemplo un barrio en esta parte otro barrio en esta parte y aquí en medio no van a ir los edificios comunes o normales que ponemos en medio de los barrios vale de donde están las casas sino es que aquí en medio estará todo todo despejado vale de momento lo tenemos de esta forma vale ya hemos marcado un punto más o menos como va a quedar quizá este aquí arriba sí que puede haber ido más hacia la parte de arriba vale quizá voy a hacer una cosa voy a cambiar un momento esto y vamos a poner si acaso lo mismo pero al revés vale 1,2,3,4,5 y este de aquí va a ser voy a colocarlo de esta forma vale el de este de aquí lo voy a borrar porque creo que me va a quedar mejor si lo ponemos de esta manera porque luego hacia aquí nos quedaría mucho espacio y ya pondremos pondremos bastantes edificios que tenemos que colocar yo creo que esto va a quedar más repartido si lo ponemos así de esta forma vale pues más o menos lo tenemos construido y luego ya para expandirnos hacia la parte de aquí ya colocaremos alguna otra avenida por esta parte vale luego veremos a ver cómo lo hacemos de momento me interesaba dejar la estructura principal de lo que va a ser esta megaciudad aquí y lo que tenemos que hacer una cosa que tenemos que hacer es renombrarlo porque no lo vamos a dejar como cascada coronada sino que le van a meter un nuevo nombre y esta costa ya que aquí nos contaba en su día la historia de que había bastantes barcos por aquí hundidos en esta costa que habían pues naufragado le vamos a poner un nombre pues me molando un poquito una costa que hay en España en la parte norte en Galicia que se llama Costa da Morte Costa no Costa no Costa hemos dicho Costa no Costa aquí me sobra una Costa da Morte exactamente pues este va a ser el nombre de esta gran ciudad vale que vamos a tener aquí la ciudad de Costa da Morte bien pues vamos a empezar ya a hacer la la construcción de todo lo primero que tenemos que hacer ya que tenemos pocos recursos como siempre vamos a empezar en esta parte de colocar lo básico que es pues un par de de lo que son de estos cabañas de leñadores para poder producir madera a full porque vamos a necesitar bastante y déjame también poner algunas viviendas para poder al menos extraer este este recurso vale es decir que déjame poner esto si colocamos esto son ah vale solo es dinero no me no me no me consta o no me implica que sea nada de materiales de construcción pues vale van a poner estas dos estas dos perdón estas dos serrerías por aquí y nos faltaría tener mano de obra tengo o sea mano de obra no me implica demasiado vale pues venga empezaremos ya a establecer este esta ciudad lo primero pondremos lo que es el almacén perdón el mercado el mercado va a estar fijaros en este punto medio vale y me va a dar cobertura en toda la zona que nos va a dar cobertura con caminos de lo que es de piedra vale yo creo que aquí déjame mirar si ha quedado más o menos centrado quizá un poco un poco más desplazado hacia la parte de aquí abajo vale pero yo creo que esto está más o menos céntrico para poder colocarlo todo perfectamente pues venga vamos a colocar también aquí nueva calle y otra calle más hacia esta parte de aquí y ahora colocamos las primeras viviendas ya para dejar todo esto más o menos listo quizá esto tenemos que haber puesto quizá un poco espérate un momento déjame mirar una cosa solo un poco más para atrás bueno no yo creo que de esta forma está está bastante correcto déjame poner las primeras viviendas y las pondremos a partir de aquí vale voy a poner pues aquí voy a poner como 3x2 van a seguir nuestro esquema de 3x2 y van a dejar ya todos estos más o menos del esquema lineal de calles de cómo va a quedar va a ser un buen plano de esta ciudad en el cual pues va a tener pues una ciudad bien bien estructurada vale pues con esto ya tendríamos los primeros habitantes para poder pues ya tener los fundamentos de esta de esta pequeña ciudad vale claro a esta gente les falta de momento que no tenemos estos bosques porque hasta que no plante estos bosques va a pasar bastante rato aunque están empezando ya pues vean voy a dejar uno y que empiecen a ir a buscar los materiales que van a poder ya recoger madera para poder hacer estos estos tablones vale y está aquí está 46% bueno van plantando van produciendo no mucho pero poco a poco empezarán a producir ahora están empezando ya a traer los carros un poquito aquí de de madera pues vale voy a dejarlo ya que vayan haciendo como tenemos un saldo bastante positivo y sin demasiados problemas porque lo que hemos dejado en los anteriores capítulos es las otras dos regiones o sea que el viejo mundo y el nuevo mundo los hemos dejado bien equilibrados para que no tengamos déficit de ningún bien y no tengamos pérdidas pues esto nos ha ido de fábula para poder ir trabajando ahora tranquilamente y no tener que estar pendiente de ninguna de las otras islas que tenemos vale voy a colocar de momento esto por aquí voy a ponerlo así en forma de modo blueprint y de esta forma dejaremos ya toda esta manzana establecida bien creo que vamos a poner por ejemplo esto por esta parte esto ya también voy a enlazarlo hacia la parte de arriba y así ahora empezaremos a colocar ciertas cosas para que no salga el vídeo muy largo vale que más o menos dejemos todo un poco bien establecido luego también vamos a colocar ya bomberos que los voy a poner por ejemplo aquí girados vale me van a venir bien tenerlos aquí girados esta gente de momento no me piden nada más vale no me piden nada más tenemos que tener bomberos vamos a tener una comisaría que voy a colocar esta comisaría por ejemplo pues incluso voy a hacer una cosa voy a retirar los bomberos vale voy a retirar estos bomberos y pondremos la comisaría aquí en esta parte porque me viene y me cuadra bastante más como tenemos el tema del camino vale nosotros se van asentando los otros competidores a otras islas nosotros como no tenemos influencia ahora mismo pues no puedo hacer mucho más o sea que nos van a quedar sin ello creo que estos bomberos los voy a colocar o aquí o colocados porque no aquí vale yo creo que va a quedar mejor colocados aquí porque al fin y al cabo voy a hacer una cosa no voy ni a girar las casas que tengo estos bomberos los voy a colocar exactamente aquí vale de esta forma me quedará bien cuadrada esta manzana y podemos colocar pues una vivienda exactamente por aquí vale y esto ya me dará cobertura a esta zona de aquí y a la parte de abajo pues podemos colocar algunos otros seguramente nos convendrá pues tener algunos otros más vale pues nada podemos ya subir de nivel algunas viviendas y a ver si de esta forma se desbloquea ya este primer bien como es el pescado que nos van a pedir esta gente pues vale pues vamos a venir y de momento vamos a construirlo aquí en esta zona de costa que tenemos esta pescadería ahora colocarla voy a ponerla ya bueno no es que no tengo no tengo madera me faltan dos de madera me faltaría uno más vale van a colocarla tal cual aquí déjame poner el camino ya cuando tengamos los dos de pescado ay perdón de madera pues ya podremos al menos construirla y que tengan este bien totalmente pues satisfecho vale pues déjame colocar en modo blueprint de momento todas las viviendas como va a quedar esta zona y ahora continuamos un poquito más estaba terminando un poquito toda esta parte de aquí estaba poniendo también caminos pero de momento todo en modo blueprint ahora que empiezo a tener madera pues ya empezaré a construir un poquito todas las casas de momento ya habéis visto pues construyendo un poquito todo este barrio que empieza a tener un poco pues de buena buena cara vale vamos a construir este pescador que empiecen esta gente a tener pues ya lo que es esta necesidad de pescado que las tenemos por aquí y mientras tanto lo que voy a hacer va a ser construir pues como no algunas viviendas más déjame poner también los bomberos eso sí que me interesa tenerlo rápido y construyendo ya viviendas para desbloquear el siguiente bien vale que esta gente al menos ya tengan pues el siguiente bien desbloqueado como son estas ropas de trabajo que nos faltan vale son solo 100 tenemos que tener o sea que con esto y con las bueno con el pescado que ya le estamos dando pues lo vamos a tener o lo vamos a hacer bastante bastante rápido vale fuego de santa catalina ha apagado vale tenemos hemos tenido un fuego aquí en santa catalina veo que aquí en santa catalina estamos teniendo bastantes problemas y siempre se quema la misma zona vale lo que haremos será si acaso porque no ahora tenemos esto listo lo que voy a hacer va a ser si acaso darle un poco algo de necesidades de felicidad porque esta gente fijaros que nos piden también este estadio de boxeo pues vamos a construirlo y lo dejaremos construido de esta forma al menos un poco más contentos estarán vale esto si lo colocamos justo aquí nos va a dar más o menos cobertura a todas las casas aunque solo me lo piden las de nivel 2 pues creo que puede ser un buen lugar para colocarlo justo aquí ya que al lado de los bomberos no sé si pondré alguna cosa o los giraré y poner esto un poquito mejor pero bueno de momento lo dejamos tal cual así porque estos bomberos aquí en esta parte girados no me caben no me caben la otra manera sería colocarlos de esta forma de momento dejaremos así y les daremos esta felicidad pues a los obreros que al menos tengan todo esto más o menos listo vale y a ver si de esta forma pues aunque los que se enfadan siempre son estos jornaleros vale pero bueno vamos a de momento con lo que tenemos de productos no vamos mal déjame ir otra vez al cabo de Tlauney aquí a lo que es la costa de Amorte porque que nos dice que la reina que construya es una iglesia me han pedido ya esta gente la iglesia no de momento aún no el pub y la iglesia de momento no vale de momento no voy a construirlo pero bueno ahora está empezando a crecer esto ya hemos desbloqueado estas ropas de trabajo vale y ahora sí que se ha desbloqueado el pub que es la otra cosa que me hace falta pues venga vamos a construir el pub que eso no sé si tendré suficiente si tengo suficientes materiales pensaba que no tendría y si los tengo y esto lo voy a colocar este pub si lo coloco aquí mal asunto creo que este pub bueno como sabes que pasa que vamos a poner pronto el tema de lo que son el camino de piedra de momento voy a poner el pub por aquí y luego esto ya tendrá pues más cobertura para tener todo esto cubierto y va a llegar a todos los extremos de esta gran ciudad bien déjame subir algunas casas más de nivel y ahora empezamos ya a dar uy pero cuál me ha construido esta de aquí no quería pero bueno es igual no pasa nada déjame construir estas y ahora nos ponemos a darles este este bien vale lo que son perdón el pub que no lo había construido lo tengo esto en modo blueprint y no había dado cuenta de que no se construía vale pues todo esto listo y vamos a darles de momento estas ropas de trabajo que me hacen falta para esta gente y el pescado como voy a empezar a construir bastante cantidad de lo que son viviendas quizá por qué no pues tener pues otra otro pescador más no estaría de más yo creo que se lo podemos dejar no sé cómo vamos con pescado estamos bastante al límite voy a hacer una cosa déjame colocar otro pescador vale de esta forma ya del pescador o del pescado no tengo que preocuparme y dejaremos todo listo vale y mientras tanto como siempre van a colocar un nuevo almacén que voy a colocarlo pues de momento voy a colocarlo aquí a lo lejos esto va a ir fuera pero ahora provisionalmente voy a colocarlo por aquí a lo lejos por ejemplo en esta parte de aquí y aquí vamos a colocar por el momento no me va a estorbar ya que aquí hasta que no lleguemos a construir casas aquí no será un problema pues vamos a construir toda esta especie de pues granja ovina y de estos tejedores o telar de marco para que tejan esta lana y podamos tener estas ropas de trabajo vale colocamos esto por esta parte de aquí uno, dos, tres vale y colocamos voy a colocar otra voy a colocar dos directamente déjame poner también este por aquí un campo más por aquí y otro por aquí ponemos el camino vale y con esto voy a ponerlo así de esta forma y voy a poner dos telar de marco uno aquí y otro aquí para que empiecen a producir pues ya esta ropa de trabajo de momento ya sabéis que estamos dándoles las necesidades básicas no le estamos dando nada de necesidades de felicidad por eso también tenemos más problemas de que se quejan tenemos incendios tenemos disturbios pero bueno eso no va a ser un problema muy muy grande de momento ya les damos algo de felicidad lo vamos a intentar lidiar con ello hasta que podamos darles todos los servicios y darles todos los bienes bien dados vale que tengamos un lugar pues ya para establecerlo definitivamente de momento con lo básico vamos bien vale pues tenemos que esperar a que esta gente tengan un poco más de madera para poder construir más cantidad de viviendas porque ahora mismo aquí no tenemos nada de madera vale para poder hacer más de momento fijaros que el saldo está positivo no es que tengamos un gran saldo tenemos que ir a vigilar a ver en qué lugares tenemos problemas pero de momento los problemas ahora es porque aún no han empezado a producir estas ropas de trabajo en esta sección hacemos un repaso nos vamos a ir a lo que es el viejo mundo para hacer un pequeño repaso en esta parte que aquí tenemos bastantes cosas y de momento sí que tenemos todo bien satisfecho vale no tenemos déficit de nada o sea que esto lo tendríamos listo tenemos mano de obra de sobras o sea que lo que es aquí el viejo mundo de momento lo voy a dejar tal cual porque no me implica tener ahora mismo que construir más cosas lo que sí quería hacer aquí era producir algo de cañones porque de cañones no tengo y necesitamos producir para poder obtener barcos de guerra vale ¿qué voy a hacer? pues vamos a empezar o vamos a dejar este exactamente es una fábrica de armas vale tal cual se llama voy a dejarla en esta parte y que empiece a producir algo de armas vale estos cañones aunque fijaros que no tengo nada de de lo que es acero porque tenemos esta lo que es lo que hacen las máquinas de coser que van a full vale están produciendo a full y me están gastando todo el acero voy a hacer una cosa voy a pausarlo momentáneamente igual como tengo ya pausado el tema de vigas de acero vale y de esta forma a ver si consigo pues tener algo de acero y poder producir estos cañones luego ya pondré en marcha esta producción de máquinas de coser que de momento tengo bastante al fin y al cabo tampoco tengo mucha población que me pidan este bien y vamos a hacer un repaso también a lo que es el nuevo mundo que ya que hemos venido aquí hace un momento pero de momento vamos a hacer un pequeño repaso para poder ver esta gente como van de momento tenemos que les haría falta ya el café de momento de tortillas de maíz que lo hicimos en el anterior capítulo ya tienen y no sé si tienen mucho stock o no de plátanos tenemos muchos plátanos pero de freuduría de plátanos poca pues voy a poner a ver si me falta alguna freuduría y de lo que son tortillas de momento vamos bien a ver si me falta alguna freuduría de plátanos porque veo que de plátanos tengo muchísimos tengo esta por aquí que es una dos y tres y no sé por qué de plátanos tengo tantos si al final tengo uno dos así tengo cuatro y de freudurías tres vale pues me faltaría una igual que de lo que son estas fábricas de aceite de pescado también tengo cuatro pues déjame repasarlo porque tengo esta por aquí y no no solo puse puse tres en su día vale tenemos una dos tres y ya está pues nada por eso vamos están sobrados de plátanos y no tenemos plátanos fritos vale pues ponemos esto aquí porque incluso de aceite de pescado yo creo vamos a full vamos sobradísimos pues vale pues con esto y aquí las casas más o menos las tenemos todas más o menos construidas vale nos faltaría ya empezar a expandirnos hacia otras zonas de momento lo que voy a hacer va a ser eso empezar a a reconstruir estas que tenemos puesta en modo de planos y como no pues mejorar ya que tenemos tortillas de sobras pues porque no mejorar algunas viviendas más para residentes de obreros de nivel 2 del nuevo mundo y aprovechando que tenemos madera de sobras pues hacemos esto y ir haciendo crecer toda esta población y aquí lo que nos quedaría es lo que os decía ya empezar a expandirnos hacia esta parte de aquí lo que pasa es que lo que quería ver era ver qué edificios nos hacían falta de estos comunes vale este ya lo hemos construido el estadio de boxeo y lo demás pues nada lo más ya son requerimientos que no son de edificios públicos o sea que en la parte central sí que podríamos esto hacerlo un poco de otra manera y una de ellas es colocando estos bomberos como os decía creo que voy a colocarlo de esta forma voy a poner camino exactamente por aquí y vamos a rehacer este estadio de boxeo lo voy a poner un poco más cerca para que tengan cobertura las viviendas que están un poco más lejos y todos estos huecos luego ya podremos en algún momento pues colocar algo de decoraciones o alguna cosa y aquí nos faltaría cuando esté desbloqueado que no sé si lo tenemos ya o no el hospital de momento no está desbloqueado nos faltan aún obreros para poder desbloquear esto pues vale pues de momento mientras no se desbloquee no es un problema y fijaros que ahora ya tenemos pues esta plataforma de dirigibles que nos faltarían 600 obreros para poderla desbloquear y empezar a compartir mano de obra entre islas del nuevo mundo y esto nos da la falta para pues poder ya poner lo que son las las producciones definitivamente en las islas donde queramos hacerlas vale de momento voy a dejarlas tal como las tenemos hasta que no tengamos todo esto desbloqueado bien pues como última cosa para terminar el vídeo de hoy nos vamos a desplazar aquí al cabo de Trelawney y lo que haré será ahora ya que tengo un poco más de madera pues subir de nivel unas cuantas viviendas más para ir teniendo pues más cantidad de esta mano de obra y empezar a hacer esta ciudad ya un poco grande vale porque al fin y al cabo lo que tenemos que hacer y lo que vamos a tener aquí va a ser una gran ciudad me ha avanzado algunas de nivel sin querer vale se me han puesto aquí en nivel 2 estas que no quería vale no sé cómo me ha cogido esto pero bueno no pasa nada vale como tenemos materiales de sobras pues me preocupa todo me preocupa poco de momento no les voy a dar los bienes a esta gente pero ya se los daremos vale de momento ahora ir creciendo pues haciendo eso más casas y de momento dándoles los bienes que me piden estos residentes luego para expandirnos de aquí voy a poner en esta parte de aquí me voy a poner algunas voy a ponerlo en modo blueprint de momento para que no quiero construirlo para ir cambiando un poquito los layouts y que no sea una ciudad muy igual vale para ir cambiando layouts por ejemplo aquí lo vamos a cambiar y pondremos pues de 4 por 2 fijaros que hemos puesto girados vale del derecho del revés para que las ciudades no sean uniformes totalmente vale y darle un poco de virilla y de gracia pues siempre viene bien cambiarlo de esta manera vale vamos a poner las manzanas como nosotros queramos pero dándole un poco al layout diferente aquí sí que voy a ponerlo por ejemplo mira una dos y tres a ver si me pasa un camino en este lado sí me da para camino perfecto pues de esta forma puedo colocar de 3 por 2 vale y será también otro cambio más ya que tenemos en esta parte y en la parte de aquí arriba como no hay más manera de colocar más pues haremos exactamente lo mismo y aquí aquí no me cabe o sea que esta tendrá que venir justo aquí y arriba ya no me cabe ninguna más vale pues con esto tendríamos esta manzana así sí está mirando a ver si la hemos hecho mal no 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 lo he hecho mal lo he hecho bien que esta manzana ya cambia el sistema como lo tenemos vale pues con esto listo la comisaría nos harían falta 10 de ladrillos tenemos que empezar a producir ladrillos en esta isla y tenemos pues 4 depósitos de arcilla vamos a buscar alguno que tengamos voy a buscar alguno que tengamos muy cerca de la parte donde tenemos todo el pueblo pero no para aprovechar mientras tanto para sacar ahora mismo pues en este de aquí van a poner un un depósito de arcilla para construirlo pondremos también un almacén aquí cerca de momento voy a ponerlo ya en modo normal me faltan maderas vale no pasa nada si me faltan maderas no es un problema voy a colocarlo por aquí dejaremos puesto esto por esta parte y el camino que va a venir ahora mismo provisional esto voy a alargarlo hasta arriba y pondremos este camino de aquí provisional hasta esta parte de aquí vale para que llegue tenga en conexión y nosotros podamos ya extraer pues esta arcilla y solo me faltarían los 10 de madera que es lo que me hace falta y como no colocar déjame pausar esto colocar alguna fábrica de ladrillos que también voy a dejarla ya colocada por aquí al menos una voy a dejar colocada una porque van a tener ya tenía cuántas me piden de madera para esto me piden de madera ah vale me pedían 8 mira tengo 10 ya ya puedo poner esto y con una ya puedo empezar a producir al menos algo de ladrillos y la otra fábrica de ladrillos la voy a poner aquí al lado para cuando tenga la madera necesaria pues al menos poderla poner en funcionamiento vale pues con esto vale con esto hoy hemos empezado esta esta gran ciudad en esta región esta nueva ciudad lo que va a ser Costa da Morte pues una gran ciudad en la región del Cabo de Telaun del Cabo de Telaunay pero en la región del Viejo Mundo vale no va a ser el Viejo Mundo pero será la ciudad del bioma del Viejo Mundo o sea que ahí se va a quedar vale pues próximo día avanzaremos un poquito más hemos traído bueno ya tenéis aquí tenemos el nuevo barco esta coleta ah vale no esta coleta es la que hemos traído del que hemos traído que hemos recogido los bienes que la tenemos por aquí y nos falta el otro barco que lo tenía en esta región que lo tengo aquí pausado que ahora de momento me ha venido que es nuestro buque insignia vale el buque insignia que nos derribaron en el anterior capítulo me lo había traído por aquí por si necesitaba por alguna cosa y de momento ahora tengo dos barcos en esta zona vale de momento aquí en esta región pues nos quedaría solo ir creciendo y cuando vayamos creciendo pues ya empezar a darles los siguientes bienes y en bueno del nuevo nivel residencial de los obreros y como no de empezar a darles los bienes que me pide esta gente vale porque los de los jornaleros de los granjeros mejor dicho ya los tenemos todos pues satisfechos vale ya no no sería un problema y aquí tendré que empezar también a encerrar ya un poquito esta parte porque al fin y al cabo esto incluso estoy mirando si lo coloco un punto más para abajo porque aquí tengo mucho espacio y aquí va a quedar poco espacio pero bueno yo creo que no yo creo que dejando esto de esta forma y ya dejando este camino hacia esta parte de aquí vale esto va a quedar bien de esta forma lo que sí y donde si van a venir viviendas sí o sí va a ser ya en toda esta parte de aquí que aquí lo que voy a hacer va a ser cambiar ya un poco también el layout pondremos por ejemplo dejaremos este de tres vale de esta forma y aquí pondremos de tres pero en esta otra dirección de esta forma lo que os digo como siempre ponemos y cambiamos y rompemos el esquema de la ciudad vale para que toda la ciudad no sea exactamente igual que no me gusta que todo esté tan tan uniforme de esta forma queda un poco más bonito vale hasta aquí puedo colocar viviendas déjame poner los caminos a ver cómo van a quedar esto va a quedar un poco camino exactamente camino de costa que es lo que no me gustaba pero bueno no pasa nada vale de esta forma y en este lado de aquí también nos expandiremos con más cantidad de viviendas vale gente pues nada más con ya esta nueva ciudad de costa de amorte vamos a dejarlo por aquí y siguiente día pues avanzaremos ya en cosas importantes en hacer las dos ciudades las dos megaciudades que ya tenemos los cimientos colocados a hacerlas grandes venga ya sabéis dejar un buen like al vídeo y un comentario si os está gustando esta serie para que youtube recomiende por este vídeo a más gente y si no estáis suscritos suscribiros al canal porque es la manera que tenéis de apoyarnos gratuitamente y y y y y y y Gracias por ver el video.